de plata, el premio Cabral de plata y vamos repasando justamente en atletismo femenino, Madeleine Bordón en atletismo masculino, Antonio María Ramírez en automovilismo, Luis Escobar, los invitamos a pasar en básquetbol femenino formativa, Anaica Milavera en básquetbol masculino formativa, Lisandro Insaurralde básquetbol primera, Martín Fernández fútbol masculino formativa, Luciano Fisore en fútbol veterano, Hernán López fútbol primera, Ramón Oscar Silva fútbol de salón, Andrés Ledesma ciclismo MTB, Soledad Francini motociclismo, Mauricio Fernández tenis femenino formativa, María Paula Ferecín Yaya tenis masculino formativa, Juan Pablo Arce los invitamos a pasar por supuesto a todos los deportistas también vamos llamando al señor intendente municipal de la ciudad de Saladas a don Santos Omar Herrero y a nuestro invitado de lujo esta noche el señor Sebastián Uranga también al director de deportes y recreación el profesor Roque Martín Franco recordemos mañana para varones y mujeres entre 8 y 17 años y quienes se quieran sumar, aprender un poco más de este hermoso deporte que es el básquet campus, por la mañana en el estadio Juan Gabriel Noya del club Atlético Saladas a partir de las 9 se van a hacer primero las inscripciones y posteriormente se va a comenzar con el desarrollo del campus y por la tarde pasada a las 15 horas en el coloso de calle Mitre estamos hablando del club Antorcha el señor Sebastián Uranga figura del básquet argentino va a dictar este campus acompañado también de Renato Novatti flamante encargado de selecciones argentinas en la seccional Corrientes invitamos también a la presidente provisorio del consejo señora Rosa Idencinas de Jaime a aproximarse aquí adelante junto a los deportistas, las autoridades para ya iniciar esta parte final de esta vigésimo segunda fiesta del deportista saladeño las fotografías por supuesto que van a ser las que van a recorrer los distintos portales informativos páginas y por supuesto también los distintos facebook personales y demás cuentas que tengan cada uno de los deportistas los funcionarios para hacer llegar al mundo de esta vigésimo segunda fiesta del deportista saladeño invitamos al intendente a brindar unas palabras en este momento don Santos adelante